Ahí está el pimpi ¿Vamos, eh? ¿Te quieres quedar ahí colgada? ¿Cómo te vas a bajar de ahí? No podés bajarte ¿Quieres subir más todavía? Puede estar solamente la cabeza ¿Vamos, hermosa? ¿Estás cansando las patitas? Sí A tu mamá le va a gustar mucho ver esto Que estás colgada de la reja sin poder bajarte Me va a felicitar por dejarte colgada así Qué bien, qué buena idea Dejar a la reja colgada ¿Querés bajar? Ah, ya sabía que iba a ser de bajar, eh Vení con el supuesto padre, eh Vení con el supuesto padre ¿Hacia arriba querés ir? Sí ¡Hacia arriba! ¡Vos estás loca! Arriba ¿Cómo es? ¿Arriba o viva? Arriba ¡Hermosa! ¿Vamos para el coche? No ¿Vamos para el tutu? No ¿No querés ir al tutu? No No hay muchas opciones No hay muchas opciones válidas Subí ¿Lo querés mucho pipí? No ¿Cómo que no? No 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 No